En un trabajo conjunto de varias entidades públicas y el sector privado, se llevó a cabo la jornada de recolección de residuos post-consumo, donde para llevar a cabo la actividad se estableció un punto de recolección para personas naturales en San Andrés, ubicado frente a la gobernación departamental en la plazoleta Coral Palace. Una vez finalizado el acopio, se organizaron los residuos para su gestión ambientalmente responsable y posterior extracción de la isla. Nosotros como programas post-consumo evacuaremos más de 9 toneladas de residuos que irán a unas plantas gestoras que cumplen con su licencia ambiental para hacer un aprovechamiento y tratamiento de los residuos que vamos a recoger el día de hoy y el día de mañana. Los residuos que no podemos aprovechar o tratar serán dispuestos en rellenos sanitarios o en celdas de seguridad que cumplen también con una gestión ambientalmente segura para la disposición de estos residuos. Esos residuos, si no se disponen bien, pueden generar alguna contaminación. Normalmente, si llega el relleno sanitario, puede causar impactos al suelo y al agua. Estas jornadas se hacen debido a esto y para nosotros es muy importante que aprovechen estos espacios y en donde vamos a dar una buena disposición final a este tipo de residuos. Cabe resaltar que el total de residuos recolectados en la jornada fue de un aproximado de 4.343 kilogramos. Asimismo, el año anterior se logró evacuar del archipiélago más de 8.000 kilogramos de residuos. De otro lado, entre 2010 y 2019 se gestionaron 585.459 toneladas de residuos sujetos a posconsumo, lo que representa el 75% de la meta total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!